Vamos ya entonces con esta confección de esta masa que es muy simple, que es un blini, es una masa tradicional muy esponjosa que se hace muy fácilmente. ¡Qué bueno! Tenemos 250 gramos de harina leudante, anotá bien, leudante. Y ahí le vamos a empezar a poner, voy a buscar una cucharita, tenemos unos 60 gramos de levadura ya mezcladita con un poquito de agua como para hidratarla, puede ser fresca, puede ser seca, el asunto es meterle la levadura a esta masa. Porque la característica principal de esta masa que se hace en una sartén o se hace en una asadera en el horno es que, en este caso, no vamos a prender el horno, es que es una masa absolutamente mórbida. Sirve para pizza, sirve para canapé, sirve para un montón de preparaciones. Iguales cantidades de leche, 200 centímetros cúbicos, que de cerveza. ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Ah! 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 Imagínate, Ximena, que sí o sí va a crecer, sí o sí va a quedar bien esponjosa, ideal para una temperatura, 25 grados de temperatura acá sobre Buenos Aires. ¡Ah! ¡Sí, querida! ¿Cómo que no? ¡Qué no! ¡Sí! ¡Ah, qué haces! ¡Está suel verano! ¡Queda muy bien! ¡Queda muy bien! Recordale, anotala, porque son esas recetas básicas y clásicas que vos deberías tener en ese tan preciado cuadernito con la carátula de Cocinero Sargentino 2011. Acordate, pones 250 gramos de harina leudante, 60 gramos de levadura fresca o seca y después 200 centímetros cúbicos de leche, otros 200 centímetros cúbicos de cerveza, que puede ser blanca, rubia. Yo te lo explico todo, porque después cuando te metés en el Facebook vas a encontrar y decir, pero ¿cómo puedes hacer con cerveza negra? Sí, lo podés hacer con cerveza negra. La cerveza fría, tibia o caliente, pues le pones, usa un poco tu imaginación, todo no es tan restringido. Open the mind. Sí, de paso www.tvpublica.com.ar barra Facebook Cocinero. Gracias, don Horacio. Bueno, entonces, haces esta masa así, pegote, te tratás de dar un poquito de batido, no es necesario usar batidoras porque es apenas. Fíjate que te queda como un yeso, como un enduido para colocar los recuerdos. ¿De qué te trae el recuerdo? Sí, de haberle enduido las paredes. No, es que fue albañil también. No te contó esa historia. ¿En China o acá? Ah, en Pekín se me hacía muy peligroso trabajar en Pekín. No, él estuvo haciéndole toda la medianera a la muralla china, dice los mil kilómetros, que lo dio de un lado solo, le falta del otro. ¡Qué lindo que es eso, la muralla china! ¡Qué lindo, no! Ya es airemos, ya iremos. No la conozco, no la conozco, no tuve que... Uy, mira como me manché, ahí viene Florenti y me mata. Ahí viene Florenti y me mata. ¿Qué pasó? Bueno, entonces, hasta ahora, harina, levadura, leche, cerveza, vamos a poner un poquito de sal, vamos a poner un poquito de sal. Y la harina leudante, eh, leudante. Ahí está, sí señor, sal, la harina leudante, sí, bien dicho. Sí, sí, sí. ¿Qué más tenemos? Un poquito de manteca derretida, sí, esto así en forma de chorrito. Rico sabor, eh, lejos. Manteca derretida. Se quede pensando en la muralla china, eh. Bueno, quédese, quédese. Es la única obra hecha por el hombre que se ve desde el espacio. Claro, sí, sí. Y usted también se ve desde el espacio, sí, sí, sí. Gran astronauta, Juanita, sí. Siempre por las nubes, mi querido. Hablando de muralla china, este, acordate, mañana gran competencia, ping pong, eh. Después vamos a seguir hablando. Los chinos, qué bien, ¿cómo juegan? Jala, no me quiero adelantar, pero el sueño iba por ahí. Ah, sí. El sueño iba por ahí. Es muy lindo lo que están diciendo, me están rompiendo el sueño en 80 pedazos. Pero a veces a China... Estamos soñando lo que se soñó. Que sí, Jala. Cuatro yemas de huevo. Cuatro, cuatro yemas de huevo, cuatro. Cuatro. Ahí en la mezcla. Sí. Fíjate que la mezcla te tiene que quedar bien lisita, bien lisita. Bien. Y una vez entonces que están todos los ingredientes revueltos, bien homogeneizados y así sin más, le vamos a poner un poco de sabor, indudablemente. No quiero que sea algo flat. Y sí, Pipo, ponéselo. Quiero que tenga un buen gusto y para eso una buena cantidad de un muy buen orégano. Cocineros Argentinos, utiliza la línea de aderezos Dos Anclas. Dos Anclas, da vida al sabor de tus comidas. Muchas gracias, Dos Anclas. Dos cucharadas de este orégano y te va a hacer una masa diferencial. Estamos haciendo una pizza sin horno. Es muy loco esto. Con una masa clásica que es blini. Ahora, esto tenía levadura, lo que tenés que hacer es cubrirlo, taparlo y dejar que gonfie. Qué leve. Qué leve. Qué leve. ¿Cuánto tiempo? Media hora, 40 minutos al rescoldo del calor y con la presencia de Don Nicolás Gutiérrez Pabón. ¿Qué tal, Nicolás? Más florido que nunca. Qué bien decorado que está. ¿Qué le salió un yuyo? Ahí le salieron unas papas. Qué bonito que está. Ahora, escúcheme, cuando ya infló, cuando vos ya ves que la masa ha inflado, le vas a meter más aire todavía. ¿Y cómo? Habíamos usado cuatro yemas de huevo. Bueno, reservate las cuatro claras y las batís a punto de crema de afeitar, a punto nieve. Y entonces se la vas a incorporar. La mitad primero, así de un saque, y revolver, vuelvemente, para que no queden los grumitos y después, sí, la otra mitad con un poco más de delicadeza y así, en forma envolvente, la vas mezclando. Entonces, es una masa que tiene harina elegante, que tiene levadura, que tiene claras batidas a nieve. ¿Cómo no te va a quedar esponjosa? ¡No te enojes! Pero viejo, te va a quedar absolutamente esponjosa. Con esta masa, depende de donde lo pongas, vos vas a tener muy fácilmente, según el molde donde lo pongas, vas a tener entonces la base para construir una pizza, una tarta o si no, canapés. Claro. Imagínate que vos querés hacer unas presentaciones, ¿sí?, para el competín del fin de semana. Agarrá la asadera más grande del horno, apenas la evadurnás con un poquito de aceite, una pizzera, lo que sea, y le volcás toda esta preparación, que no tenga un espesor mayor al centímetro. Y lo metes en el horno y te olvidás. Y entonces después vas a tener, con la forma de la asadera, y la cortás con cortapasta encuadradito, y ahí tenés las bases para hacer los jarapecitos. En este caso, no. Vamos a hacer esa pizza. ¿Tenemos aceite, don Nicolai? Aceite. Dame un poquito de aceite. Acá la tengo, acá la tengo. Compartimos todo acá. Te cambié de paso, la tenía ahí, un chorrín de aceite nada más, y ahora... Me encantó, ¿qué me decís, maestro? Te sobresaltó, Nicolás, viejo. Sí, sí, le dije dónde está y salió corriendo. Bueno, caminando, te lo agarra, eso. Importante, sí, se agitó, cuidado. ¿Jugará el ping-pong este? Es imperturbable. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, ¿eh? Sabés que tiene pinta de ser un buen jugador, ¿eh? Buen jugador, ¿eh? Bueno. ¿Qué, está bueno? ¿Baila, Nico? Mirá que todavía quedó pendiente que cocine, ¿eh? Sí, lo estamos esperando, ¿eh? Bueno, ya va a ir a cocinar. Fíjate lo que estoy haciendo, esparciendo el aceite y un poco enfriando esta sartén, que tiene que estar caliente, mano un tropo. Y ahora, entonces, me voy a buscar un cucharón, como verás, así, y le voy a poner un poco de... ¡Mirá qué fácil onda aquella masa, por favor! Sí. Vos lo vas tirando ahí y le vas dando la formita. Mirá, me está sobrando. Voy a hacer dos, ¿eh? Voy a hacer perfectamente dos. Ahí está. Esto lo dejás al principio y voy a decir, ¿cómo lo saco con un ingeniero? Con una... Con una... La grúa, se le enseña. No, vos lo vas a dejar ahí. Vos vas a dejar a una temperatura media, no muy fuerte. Y le vas a poner así una tapiola. Discúlpame, que en televisión se tiene que ver todo, pero yo esto lo tengo que tapar. Una vez que lo tapás, lo dejás unos 10 minutos, y ahí se concentra el sabor, se despega de fondo, y te va a quedar absolutamente rica, fácil. Mirá, 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 mirá. Y la utilización del horno, mirá lo que es. Mirá lo que es. Parece una almohada, ¿eh? ¡Chufi, chufi, chufi! Muy lindo. Por otro lado, y en esta otra sartén vamos a hacer el relleno, que es muy simple. Y ahora sí, voy con el aceite, venga para acá. ¡Epa! Me pusiste la tapita, gracias. Una cucharadita, y ahí empezás a saltear cualquier cantidad de vegetales que tengas. A ver, ¿qué tiene? Los que se te antojen, los que encuentres en el fondo de la heladera. Por ejemplo, unos morroncitos que sobraron de ser. Berenjena, de ayer también. Acá tengo berenjena. Miranjena. Berenjena. Ahí vamos con berenjena. Ay, Dios, salga de ahí, mi chico. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tome, ponga la zanahoria. Ponga la zanahoria. Para verte mejor. Ponga la zanahoria. Yo voy a buscar acá para revolver una cuchara de madera. ¿Qué tiene? Tome. Entonces. Sabure. Zanahoria. Berenjena. Morrones. Te va a sacar gratis. ¿Y cebollita? ¿Tiene cebollita? Tome cebollita. Venga cebollita. Cebollita. Cebollita de verdeo. Venga con la cebollita de verdeo. Ahí tiene. ¿Un poco de tomate seco le gusta? ¿Sabes que sí? Sí. ¿Prévamente hidratado? Sí, sí, y blandito, blandito. Ay, qué rica. Entonces, en definitiva, es un rejunte de heladera. No es nada en particular. No. Vegetales, nada más. Vegetales como berenjena, morrones, cebolla, puerro, lo que tenga, zanahoria. Todo un rejunte ahí de verdulería que queda muy... ¿Cuál es la idea? Que se ablande, que se cocinen demasiado. Que se tiernicen, pero no demasiado. Ahí está. La textura, se tiene que sentir la textura de la verdura. Le vamos a poner un poquitito de sal, nada más, un Juanito, y eso se cocina muy rápido y mientras tanto vamos a ver cómo viene esto. Ahí está. De a poquito, de a poquito. La parte de arriba falta, lógicamente, hay que darle tiempo. Primero haces el piso y después, cuando el piso esté más o menos cocido, lo vamos a dar vuelta, pero es importante hacerlo tapadito. Primero el piso. Sí, sí, primero el piso. ¿Qué vamos a hacer con esto? ¿Ya la tenemos? Bueno, vamos a untar con un queso blanquito. ¿Le gusta el queso crema? Me encanta. Mire, esto... Ah, me viene por el queso crema. Sí, sí, ahí está. Un queso crema, ahí está. Sí. Fíjate cómo queda terminada, qué lindo. Más rica, ¿eh? Bueno, ahí va. Qué bien. Queso crema. Una buena base de queso crema. Una buena base. Esta es una pizza sin horno. La haces y la resolvés en sartén. Y aparte, la podés comer fría, tibia o caliente. Ya, lo apago el horno porque yo lo voy a... No, no, no lo voy a usar. ¿No lo voy a usar? Yo por lo menos no lo voy a usar. Ximena seguramente que sí. Yo lo voy a usar, ¿eh? Ximena lo va a usar, sí. Sí, yo también. Cinco pasos, Ximena. Esas tortitas negras, ¿verdad? Exactamente. Tortitas negras en cinco pasos. Todas las claves para que te quede. La masa húmeda, que es clave, muy importante. Que no se te pegue el azúcar negra en la placa, que también es muy común. Y que te quede una cubierta rica, muy, muy rica y perfecta. Como en la panadería, jala. Me parece bárbaro. Una obra de arte, querida. Muy buena, y en cinco pasos. ¿Usted cómo anda con ese salteador? Se está, se está flocando, ¿eh? Se está flocando, ¿eh? Tiene que la idea es que no esté... Que no se pase, ¿no? Pero que no esté hiper cocido. No, no es la idea, no es la idea. A la masa, una vez que la sacás, que la retirás, la cocinás de vuelta y vuelta, la dejás enfriar un poco o templar, le pusimos un buen embadurnado de queso, crema, perejil, y ahora me voy a venir con todas esas... Si Nicolás me consigue una pinza, ya tengo la pinza, el Nicolás ya me la consiguió, mirá. Es que es rápido. Ahí está, ¿me vengo con esto? ¿Está ahí la verdura? ¿Está bien ahí? Apenas cocidita. Eso. Escúchame, no quiero que esté hecho algo, ¿cómo se llama? ¡Híper cocida! No, 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 no. ¿Te lo pones ahí? Ahí está. Qué buena opción esta, ¿eh? Esto es algo realmente buenísimo. Ahí está, la voy poniendo. ¿Le van a hacer un quesito o algo arriba? Vos, si querés, le pones quesito. ¿Ya sabés qué le voy a poner? ¿Qué le voy a poner? Huevitos. ¡Aderante, cala! Huevitos, pero huevitos que se han pasado por agua. Abrite uno, Juanito. Cabrón, ¿no? Huevitos en algunos restaurantes de Palermo, hay que decirlo, todos lo hemos puesto en alguna carta alguna vez, huevitos seis minutos. Sí, sí, algo así, poco cocido, ¿eh? Exactamente. La idea es que esté bien cremosito. Ahí lo ves. Seis minutos a partir de que rompe el borde. Bien cremosito. Cremoso, cremoso. ¿Lo voy poniendo por acá arriba? Póngalo ahí, sí, haga su especialidad. Apártalos al medio y póngalos ahí, mi querido. ¿Para qué, viejo? ¿Para qué? Entonces, vamos por acá. ¿Vamos a ver cómo viene esta masa? A ver, a ver, a ver. Fíjate, a ver, a ver, a ver, a ver. Buscando una espatulita. Qué lindo lo que viste acá arriba. Sí, señor. Ya se vienen los pinchos del señor Juan Bráser. Se vienen, se vienen, se vienen. Fíjate para que veas que esto es absolutamente verdad y es televisión verdad. Ahí está. Ya la tenés. Ahí ya está suelta, ¿eh? Ya la tenés. Entonces, vamos a tratar de dar la vuelta. Así. Mira, 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 mira. Guarda. Llegó, 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 llegó. Ahí arriba le pones lo que querés. Lo haces frío, lo haces tibio, lo haces caliente. Mira cómo quedó, qué lindo que está. Con esos huequitos cremosos. Un poquito de pimentita. Un poquito de pimentita. Esto está barra, barra. Vétale, vétale. Acordate, las seis. ¿Haciste? ¿Cuánto tardamos, maestro? ¿Cuánto tardamos? Cinco minutos, seis minutos en hacer esa base. Lo podés hacer más grande utilizando el horno. Hoy decidimos no utilizar el horno en Cocineros Argentinos.